¿Vamos con el tema? Vámonos al tema, la columna Claudio Historial de Abuso y Transa. La pregunta la formula el ciudadano de AP de todo el país cuando ve llegar a su ciudad el aparato de propaganda de Claudia. ¿De dónde sale tanto dinero para la campaña de Claudia? Para movilizar personas, comprar medios locales y nacionales, pintar bardas y espectaculares y movilizar camiones, camionetas y todo lo demás que están llevando adelante. Y es que la primera quincena de campaña ilegal de las corcholatas de Palacio es evidente el derroche en las campañas de todos, pero en especial en el de la señora Claudia. Y si bien la mayoría de los ciudadanos de AP no tienen respuesta a la interrogante arriba planteada, la verdad es que muchos perciben que se trata del dinero saqueado por el gobierno a la devastada Ciudad de México. Y es que Claudia Sheinbaum aprendió perfectamente las reglas del juego político, reglas que le enseñó su maestro de nombre López Obrador. ¿Y cuáles son esas reglas? El chantaje, el saqueo y la tranza. Y los ejemplos están a la vista de todos. ¿Lo dudan? Uno, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum siempre fue una de las figuras más cercanas a López Obrador, quien le dio la primera encomienda al frente de los segundos pisos que se construyeron en el entonces Distrito Federal en 2001. De esa obra, la señora Claudia desvió miles de millones de pesos que fueron utilizados para la campaña presidencial de Obrador en 2006. Dos, además junto con su entonces pareja, de nombre Carlos Imás, de quien existe un video recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada, la ex jefa de gobierno aprendió el arte de la extorsión política y la recaudación de dinero negro. Tres, chantaje a negocios y empresas que se convirtió en modus operandi en toda la capital del país, ordenado por la señora Sheinbaum y en donde la amenaza de la clausura fue la mejor herramienta de extorsión. Cuatro, pero tampoco era novedad ya que en el tiempo en que Claudia fue jefa delegacional de Tlalpan, impuso un clima de terror entre comerciantes y constructores de vivienda. Todo era posible con dinero bajo la mesa. Cinco, la señora Sheinbaum impuso también la misma práctica a su llegada a la jefatura de gobierno de Ciudad de México, en donde fue común la extorsión con la amenaza de clausurar negocios, empresas o construcciones. Seis, pero hay otra estafa aún mayor. Se trata del moche que el gobierno de Ciudad de México exigía a las constructoras de vivienda, a quienes primero amenaza con el espantajo de señalarlos como la mafia inmobiliaria y luego les exige el 30% del moche del costo de la obra. Siete, otra estafa legalizada contra la industria inmobiliaria, también ordenada por Claudia, es la reforma para igualar el monto catastral de los inmuebles nuevos al monto comercial. ¿Y eso qué significa? Elemental, que el gobierno capitalino arrebata a los compradores de vivienda por la vía del impuesto predial una porción descomunal de la plusvalía de casas y departamentos. Ocho, pero hay más. Luego de los videos de Pío López recibiendo dinero, Claudia Sheinbaum reconoció en una conferencia de prensa que ella también aportó donativos a la causa de López Obrador. Lo que no dijo es que, en realidad, desde el gobierno del DF, desvió miles de millones de pesos. Nueve. Y como prueba, el 14 de septiembre de 2017, el entonces diputado del PRD, Raúl Antonio Flores, calificó a Sheinbaum como recaudadora de altos vuelos. Así lo dijo. Ella tiene años ocupándose de recaudar y administrar los dineros para López Obrador. Por ello, es pieza clave en el equipo de trabajo del líder nacional de Moreno. Y hasta explicó la metodología. En reuniones de empresarios, vende promesas de que no habrá consecuencias en la concertación de contratos y movimientos de obra pública. Por ejemplo, en los segundos pisos, ella se encargó de la diplomacia económica para obtener los recursos financieros que necesitó López para sostener su campaña por la presidencia. A la fecha, no hay transparencia en movimiento, en los saldos y movimientos de los segundos pisos. Fin de la cita. Diez. Lo cierto es que son millones de mexicanos los que ven a diario el robo del dinero público cuando suben al metro y ven las deficiencias, cuando transitan por las calles y banquetas que están hechas pedazos, cuando buscan el nombre de una calle o en los momentos que son víctimas de la violencia. Y es que fue tal el saqueo en Ciudad de México que el metro está inservible. En su totalidad, las calles y banquetas son intransitables. La nomenclatura vial es inservible y la violencia criminal está a la orden del día. Lo peor, sin embargo, es que muchos mexicanos parecen ciegos y sordos ante esa realidad. Que Claudia, ante una realidad que nadie ha visto, que Claudia será peor que López Obrador al tiempo.